¡Ay, voy a llegar tarde! ¡Ay, voy a llegar tarde! ¡Ay, voy a llegar tarde! ¡Ay, ay, ay, Momoto! ¡Mírate, Momoto! ¡Cuádrate bien, por favor! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Chicos, estoy a punto de llegar tarde al colegio otra vez! ¡Y es que siempre! ¡Uy! ¿Por qué te ha abierto esto? ¡Y es que siempre llego tarde y todo eso! ¡Así que tenemos que ir rápidamente! ¡Porque luego, luego el profesor, la profesora va a estar diciendo ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Siempre llegan tarde! ¡Estoy muy enojada con ustedes! ¡Y no podemos seguir llegando tarde! ¡Oye, antes de nada! ¡No se olviden de dejar su like y suscribirse! Y para esta meta, una meta de likes para este día Les voy a dar 2.300 likes 2.300 likes para el próximo video como este ¡Así que no se olviden de dejar su like y suscríbanse! ¡Pero bueno! ¿Dónde está? ¡Ah, sí, aquí está! Voy a entrar a clase ¡Hola, Camilo! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Ya llegan a clases! ¡Ya llegan a clases! ¡Morita! ¡Ay! ¿Cómo están, Morita? ¿Y usted quién es? ¡Ah, Morita, mira, me presento! ¿Qué es esto? ¡Morita! 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 ¿Me dejas hablar o vas a estar hablando tú? Eh, lo escucho, profesor ¿Por qué mira la pared? ¡Ah, porque soy ciego! ¡Perdí los ojos en una guerra! Bueno, Morita, le explico Yo soy el profesor sustituto de su profesora Porque tuvo un accidente en la ducha Se agachó a recoger el jabón, Morita ¡Ay, se cayó y se rompió la cabeza! Oiga, pero usted si se va a quedar solamente un ratito, ¿verdad? Porque no me cae bien Efectivamente, Morita, te estoy viendo la cara, ¿cierto? No, la verdad no, estás viendo el pizarrón ¡Au, au! ¡Ah, ahora ya está bonita! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy es mi lengua ¡Ah, hi! ¡My name is Roberto! Ok, profesor, una cosa Eh, yo pensaba que estaba llegando tarde Y la verdad es que mis amigos no están ¿Sabe qué le ha pasado? ¡No, Morita! Eh, por lo que me dijeron Es que se quedaron dormidos, Morita ¿Todos? ¡Todos! Eh, efectivamente, Morita Ay, estos tontos siempre quedándose dormidos O sea, yo me quedo dormida porque pues estuve esta tarde haciendo tareas y no sé qué Pero estos se quedan despiertos, seguro, jugando Minecraft ahí en Discord Morita, tú no hables mucho que tú te quedes jugando Valorant ¿De hablando de Discord, por cierto? En la descripción te debo nuestro Discord, así que únanse, 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 únanse Morita ¿Qué? Te tengo que decir una cosa ¿Qué cosa? Como que alguien tuvo problemas con su silla, Morita Tu compañero del lado de atrás casi se cae Se le reventó una rueda ¿A quién? Yo no veo a nadie mal Aquí se refiere a... Bueno, Morita Ah, 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 a ese coso rojo que está atrás ¿Qué es eso? Ese es mi novio Hola, Annie, ¿cómo estás? Ah, ah, qué no, Morita A mi pareja, pero todavía no le hablo porque estoy muy indignada por la mentira que me dijo sobre que es vampiro Entonces es toda la gente que me dice ¿Cómo? Ah, sí, hay videos, videos, bueno, usted no lo va a entender, señor Profesor ¿Cómo? ¿Cómo que vampiro? ¿Lo que hago acá, Morita? Cállese, 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 denos clases Que estoy harta que se puede mirar la paleta Bueno, le voy a dar clase, Morita ¿Cómo se escribe Google? ¿Ese es de verdad su clase? ¿Qué me vas a enseñar con eso? ¿Qué? ¿Qué me vas a enseñar? 304 dad and error De request url one of food ¿Qué dije, Morita? ¿Qué? ¿Qué está diciendo? O sea, ¿por qué no vienen mis amigos? ¿Usted cree que tiene el derecho a decirme cosas que yo no entiendo? Sí, Morita, porque para eso es que viene esa clase para aprender Das all we know ¿Qué dije, Morita? ¿Qué? Sigo sin entenderle, señor ¿Qué está diciendo? Morita, ¿no entiendes? No, no sé, no sé qué está diciendo Soy una, soy, soy una niña chiquita Por favor, deja de decirme cosas que no entiendo Ah, bueno, entonces te voy a decir My name is Roberto Tampoco entiendo Ay, no, Morita Tú ya no eres niña Tú eres muy, muy tonta Eh, entendí todo, profesor Pero la verdad es que es muy aburrida su clase sin mis compañeros ¿Puede, por favor, decirnos que ya nos vamos a recreo? Bueno, váyanse a recreo Muchas gracias, profesor Horrible su clase Un gusto Adiós Cállate ¡Cállese usted! Cállese, que está yo mi profesora No usted ¡Chu! Bueno, ahorita me quedo para siempre Chao Cállate, cállate, cállate Horrible ese profesor ¿Dónde está mi profesora? ¡Ay! ¡Oh, muy tarde, muy tarde, muy tarde! ¡Hola, Morita! ¡Oh, muy tarde, muy tarde! ¡Morita! ¿Y los demás? Morita ¿Vienes con los demás? Ay, no, vienes solo ¿Qué pasa? ¿Cómo que con los demás? ¿Y vengo solo, Morita? ¿Qué dijo la profesora, Morita? Eh, la profesora se cayó en el baño Se golpeó la cabeza Y está un profesor sustituto Y... ¡Hala! ¿Y por qué llegas a estas horas? Morita, porque anoche cuando estaba jugando al Minecraft Me caí de la silla, ¿sabes por qué? Porque se me reventó una rueda de la silla ¿Y eso qué tiene que ver con que llegues tarde? Es que me lastimé la espaldita Y no, no, no me pude levantar temprano, Morita Ay, ¿y a ti y a los demás qué? O sea, ¿todos les pasó algo? ¿Según? Ah, pero yo no sé Yo estoy hablando es por mí, Morita Es más ¿Sabes cómo me estoy sentando en este momento? No, no quiero saber cómo te estás sentando Porque estás parado Estás parado, estás aquí conmigo Ah, no, pero cuando voy a la casa, tonta No, 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 no quiero saber nada ¿Sabes qué? Bueno, entonces voy Voy aquí, ¿qué? Estoy muy indignada con ustedes Porque llegan todos tarde Y yo me quedo solita en clase Ya, Morita Yo voy a entrar a clase, Morita Tú Pero espérate, tú ¿Por qué saliste de clase? Porque no Le dije, profe, quiero recreo Porque no lo conozco Y dijo, sí, sí, sal Y ya está Ya vete Ay, no, yo voy a Yo voy a hablar con el profesor Yo, la verdad es que Una clase sin mis amigos Es un poco aburrida No les pasa a ustedes Que van a clases Y luego, luego No tienen a sus amigos O faltan porque, no sé Se enfermaron o algo Pues me pasa Yo también me aburro Porque no los veo Y, oye Está anocheciendo, me parece Ah, no La nube está por el sol La nube está por el sol Eso fue Ya, ya sé ¿Qué podemos hacer, chicos? Para hacer más divertido esto Vamos a hacer una broma a Ale Sí, 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 sí Ok, tengo que pensar bien Cómo va a ser la broma a Ale Miren, si Ale sabe Que no ha venido nadie Lo que puedo hacer Y Spartan tampoco Ya sé Escúchenme En el casillero Chicos Tengo un peluche De pollito Bueno, de patito Lo que sea Le puedo decir A Ale Que Spartan se convirtió En pollito O patito Por culpa de la bruja Y se va a asustar Sí, sí, sí A ver, mi casillero era Era este El rojo Obviamente Y miren, 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 miren Tengo esto Y con esto Vamos a engañarlo De una manera Excepcional Vamos a tener que ser Los mejores engañistas Demaginas Y empieza ¿Para yo pueda hacer la tarea Que acabo de dejar? Mira, Ale Yo te doy el plazo Pero espera Acércate, acércate ¿Qué pasó, profesor? Dígame, dígame Mira, Ale Yo te doy el plazo Pero si me das Hola, Morita Hola, profesor Mira, yo te doy el plazo Si tú me das Cinco diamantes Mira, mira Tengo los diamantes aquí Y todos los diamantes Que tú quieras, chaval Pero déjame pasar Te tengo que contar Un secreto Ven, por favor ¿Qué pasó? Ven ¿Qué pasó? Se lo va a querer Se lo va a querer, chicos Se lo va a querer ¿Qué pasó, Morita? ¿Por qué estás así? Es triste Lo que pasa es que Me olvidé de contarte Y es que No La bruja No 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 Mira 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 Espartor O tendría que decir Espartor No Espartor No Espartor Y ya no puede ser Ya no va a volver a ser el mismo De por sí se murió ¿Cómo? ¿Cómo que ya no va a volver a ser el mismo? No Ya no Ya no Y el próximo vas a ser tú A ti te van a convertir en un pulpo No Bueno Un pulpo Pues al menos voy a hacer algo más inteligente que un pato ¿No? ¡Ay! ¡Morita! Muy triste porque no está Que único es un pulpo Ale Mira Te doy como solución Que busques a la bruja Y le des una golpeza ¡Hola! ¡Es cierto! Vamos a darle una golpeza De querer tú Ir a Vengarte Te Transformate en algo No me interesa Todo sea por devolverle la vida a Espartor Pero Pero ¿Y si no No lo encontramos Y se queda como Pato para siempre? Ale No le creas lo que dice Morita Morita ¿Tú quieres dejar a Espartor así para siempre? ¿Cierto? Morita ¿Tú acaso quieres dejar así para siempre a Espartor? No No Si es mía Es mi mejor amigo Morita Me voy con esta mochila Voy Voy La bruja las va a ver conmigo Morita ¿Me acompañas o no me acompañas? Si, si, si Tú ve primero Tú ve primero Yo me voy Yo me voy Yo me voy Se la está creyendo Se la está creyendo Vámonos Vámonos ¡Morita! Que vaya con la bruja Porque si no se va a transformar Ay Dios mío Ale ¡Morita! Ale espérate ¡Vámonos! Espérate Ale ¿Qué? 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 Espator Espator Ya tengo Dos Tres Cuatro No solamente fue uno Morita Ahí son muchos Espator No Hay muchos Espator No Morita Tenemos que ir de la bruja Muy rápido No Eso Sesenta y cuatro Espator Ale ¿Qué pacho? Era una broma Que Espator Está en su casita Que estos son peluches Mira ¿Sos peluches? Sí Sos peluches de pato Morita Morita ¿Qué pasó? Morita ¿Tú sabes ¿Tú sabes El grande De una pata De un pato? ¿Qué? ¿Tú sabes El grande De una pata De un pato? ¿Un grande De la pata? ¿Qué? Mora Lo que te quiero decir Es que si sabes La longitud De la pata De un pato No Pues tú sabes Que es grande Y tú sabes Que ellos pegan Duro ¿Cierto? Como mi espada De pollo Como mi mano Que ratese Mora Corre Mora Corre Mora Corre Mora Corre Mora Déjame 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 Adiós No me vas a atrapar No me vas a atropar Nunca ¡Gracias!